bueno pues continuamos con la segunda parte de este vídeo en donde te presento las 10 aplicaciones más populares de windows 10 incluyendo la versión de redstone si no has visto mi otro vídeo te recomiendo buscar en mi canal por la primera parte esta es la segunda parte vamos a continuar con la aplicación de spanish dict estas aplicaciones recuerda que las puedes descargar directamente de microsoft store aplicación incluida en tu sistema operativo puedes buscarla exactamente con este nombre te va a aparecer de este lado un botón para descargar las y en este caso cuando tengas ya instalada la aplicación este en específico te va a permitir no sólo traducir de español a inglés una determinada palabra sino también te va a dar la posibilidad de conocer un poco más acerca de la misma te va a decir qué tipo de palabra es y muchísima información relevante que te podría ayudar para mejorar no sólo tu vocabulario sino también aprender del idioma inglés esta aplicación es completamente gratuita la puedes descargar y como se dan cuenta su manejo es completamente sencillo la siguiente aplicación la número 4 que te quiero presentar se llama microsoft tips la puedes buscar en microsoft store o la tienda de microsoft con este nombre esta aplicación usualmente viene instalada en las versiones de windows 10 específicamente también en aquellas versiones que se están probando o los desarrolladores están probando en donde al tenerla instalada tú puedes obtener información acerca de este gran sistema como por ejemplo qué es lo nuevo tips con respecto a aplicaciones incluidas en el sistema operativo cómo personalizar tu pc algunas opciones básicas de su uso y muchísima información más cuando tú quieras conocer un poco más acerca de una determinada categoría le das un clic y de este lado empieza a darte tips con respecto a su uso de cómo hacer o localizar una determinada opción de manera fácil y rápida si tú tienes su sistema operativo en un determinado idioma es más que obvio que esta aplicación te podría parecer quizás en español puedes hacer búsquedas de este lado y a continuación seleccionar la opción determinada para conocer un poco más acerca de lo que necesitas realizar en este momento la próxima aplicación número 3 que te quiero presentar se llama simple file locker tal y como lo es de este lado búscala con este mismo nombre una vez que la tengas instalada te va a aparecer con esta interfaz bastante sencilla lo que hace esta aplicación es lo siguiente vamos a suponer que tú tienes archivos en tu computadora que no quieres que nadie abra pues bueno esta aplicación te va a permitir encriptar o codificar ese archivo para que a continuación únicamente lo puedas abrir tú esta aplicación es bastante sencilla comparada a cualquier otra usualmente cuando lo instalas te va a pedir que crees una especie de contraseña que va a ser la master para que tú puedas ingresar al programa y a continuación lo único que tienes que hacer es abrir un determinado archivo para que a continuación lo puedas encriptar en este caso voy a encriptar todas estas imágenes que tengo en esta carpeta de ejemplo como se dan cuenta yo puedo abrirla perfectamente sin ningún problema a continuación desde esta aplicación la selecciono y le doy a abrirlas aquí nada más te avisa que han sido aseguradas o encriptadas si tú vienes a la carpeta donde tenías esas imágenes se darán cuenta que no se ve absolutamente nada y cuando yo deseo abrirla prácticamente no puedo ver nada la manera de quitarle esta encripción es bastante fácil únicamente seleccionando quitarle esa encripción a las determinadas imágenes a las cuales le colocaste antes y automáticamente esas imágenes ya estarían disponibles para que las pudieras revisar de manera fácil y rápida como les digo es una aplicación bastante sencilla creo que vale la pena probarla vamos a pasar con la próxima aplicación se llama en paz password manager esta aplicación le repito la puedes buscar con este nombre dentro de microsoft store o la tienda de microsoft instálala esta aplicación en lo personal es una de mis favoritas debido a que te permite almacenar no sólo información de contraseña sino también otro tipo de información confidencial como por ejemplo tarjetas de crédito débito información de tus cuentas de banco entre otras cosas cuando tú instalas esta aplicación te indica que crees una contraseña maestra para poder a continuación desbloquearla y de este lado tú tienes la posibilidad de agregar cierto tipo de información como de finanzas tarjetas de crédito acerca de sitios webs en internet tu licencia viajes y muchísimas cosas más ahora la manera en cómo funciona es bastante bastante sencilla lo único que tienes que hacer aquí quizás es crear en primer lugar una carpeta a esa carpeta le puedes poner el nombre que tú desees por ejemplo le voy a poner internet en donde pretendo guardar información de accesos con respecto a páginas que yo visite en internet estamos hablando quizás de facebook de youtube etcétera cuando yo creo la determinada carpeta la puedo seleccionar y de este lado voy a decirle que me agregue información de inicio de sesión cuando yo le doy un clic a esta opción yo le puedo poner por ejemplo aquí que me guarde mi información de acceso de facebook le coloco mi usuario mi correo electrónico le coloco mi teléfono le pongo el enlace donde accedo con esta información pregunta de seguridad puedo agregar también notas y a continuación guardar la información cabe mencionar que también podrías añadir un campo en el caso de que sea necesario cuando yo guardo la información dentro de esta carpeta voy a encontrar la información de acceso con respecto a facebook y aquí voy a poder ver mi contraseña y toda la información correspondiente a esta cuenta es más que obvio que aquí tú puedes seguir agregando al seleccionar esta carpeta de internet más accesos de otro tipo de páginas que tú tengas o de cuentas aquí pasa lo mismo con las tarjetas de crédito yo en este caso creé una nueva carpeta que le puse de nombre tarjetas de crédito y al tenerla seleccionada lo que hice fue agregar información no de inicio de sesión sino información de tarjeta de crédito cuando tú seleccionas agregar información de una tarjeta de crédito vas a llenar exactamente toda esa información por ejemplo qué tipo de tarjeta es o qué banco quién es el titular de la cuenta qué tipo de tarjeta es el número de tarjeta los tres dígitos de atrás tu código de seguridad quizás de acceso o del cajero automático o ATM como se dice aquí en eeuu fecha de caducidad de la tarjeta si aplica válido desde cuando tu límite de crédito hay varias opciones aquí que no es necesario que las llenes llena lo más que puedas puedes de este lado colocar la página web de ese determinado banco de la tarjeta donde tú accedes a tu cuenta poner tu usuario tu contraseña y todo lo demás que tú ves de este lado una vez que tú guardas los cambios a continuación te vas a encontrar con información más o menos como ésta que yo hace un momento llene aquí le puse que es mi información del banco de américa aquí yo puedo ver mi contraseña y puedo ver otro tipo de información de manera fácil y rápida y así podría yo seguir quizás creando más carpetas por ejemplo cuentas de banco cuentas de cheques de banco o cualquier otro tipo de información y a continuación agregándolas tomando alguna categoría con respecto a lo que nosotros vemos aquí ahora la ventaja que tiene esta aplicación es que toda la información se guarda en este momento en tu computadora pero se guarda de manera codificada significa que nadie que tenga la contraseña maestra puede acceder a esa información sin importar que tu computadora te la roben todo estaría realmente seguro tiene varias ventajas de utilizarla entre ellas puedes utilizar la opción dentro de las herramientas de sincronización en donde puedes seleccionar que te sincronice toda la información que tú tienes en esta aplicación con servicios regulares como por ejemplo dropbox google drive one drive entre otros cuando tú instalas esta aplicación en un dispositivo móvil tú puedes descargar toda la información que tú tenías aquí en tu pc directamente accediendo a tu dropbox desde tu teléfono celular y de esa manera poder restablecer la misma información que tú tenías en tu computadora en tu dispositivo móvil ahora cuando tú hagas un cambio ya sea en tu teléfono móvil o en tu computadora toda esa información o ese cambio se sincroniza para que siempre estés actualizado vamos a pasar a continuación con la aplicación número uno de esta segunda parte y ésta se llama audio cloud puedes buscarla con ese nombre y descargarla esta aplicación en lo personal también se ha vuelto una de mis favoritas porque no sólo me permite tener acceso a cientos de canciones todas directamente de soundcloud sino también tengo la posibilidad no sólo de buscar por determinado artista sino también explorar géneros que a mí me gusten cuando yo encuentro una canción que me gusta simplemente basta con seleccionarla y a continuación empezarla a reproducir en esta misma sección tengo la posibilidad de colocarla como favorita puedo saltar entre canciones con respecto a esta lista puedo de este lado tomar algunas otras opciones como que se repita una canción o la cantidad de canciones que se encuentren aquí puedo también publicarla dentro de mi cuenta para aquellas personas que me están siguiendo puedo agregar esta canción también a una lista de reproducción y puedo compartirla por medio de estas opciones aquí abajo cuando yo la quiero agregar a una lista de reproducción yo puedo crear una nueva lista o simplemente seleccionar alguna que yo ya tenga para que a continuación pueda escucharla desde mi home acá tengo mi playlist y de este lado yo aquí es donde agrego todas esas canciones que van a aparecer listadas en esta sección tiene también la posibilidad de seleccionar sleep timer para que tú puedas reproducir música por un determinado tiempo que tú desees vamos a suponer que tú te quieres dormir escuchando música puedes seleccionar que no sé después de 20 minutos el reproductor se detenga de manera automática cuando tú creas una cuenta siempre se te va a mostrar lo que tienes tú en tu stream usualmente cosas que has publicado y lo que has hecho recientemente de este lado también puedes ver todas aquellas canciones o temas a las que les has dado likes o me gusta y de este lado nuevamente ver las listas de reproducción entonces a mi punto de vista es una aplicación realmente fantástica que funciona a la perfección te invito a que la pruebes y que escuches toda la música que te gusta me despido el día de hoy estas han sido las 10 aplicaciones más populares para windows 10 incluyendo redstone déjame tus comentarios debajo de este vídeo si es que conoces alguna otra más puedes publicarla en los comentarios no olvides suscribirte a mi canal y te veo en la próxima